Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ninguna petición más? Gracias. 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 Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Gracias. 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 Santa María. Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y el esta muerte antes, ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte ánimos por y en la hora de nuestra muerte. Amén, en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén ¿Lo leo yo? ¿Segundo misterio? Bueno, Alfredo, ¿sí? Sí, yo puedo Segundo misterio, misterios gozosos La visitación de María a su prima Isabel María, después del anuncio del ángel, vas a visitar a tu prima Isabel para ayudarla En tu interior llevas a Jesús, llevas la salvación Por eso, la casa de Isabel se llena de alegría, se transforma Te pedimos, Madre, que visites también nuestro corazón Que estés siempre a nuestro lado, en nuestra casa, en nuestra vida María estuvo con Isabel unos tres meses Después, regresó a su casa Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra, como en el cielo Danos nuestro pan de oradía Bendona nuestras ofensas Como también nosotros Bendonamos a que nos ofenden No nos dejen caer la tentación Y líbranos de mal Amén Amén Padre Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Llena eres de gracias El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracias Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros los pecadores Ruega con nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres 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 de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, gloria Padre, gloria a Hijo, que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Siempre por la sigla de los siglos. Amén. Este es misterio. Misterio número 3. El nacimiento de Jesús a Belén. Jesús, que viniste al mundo en el pobre pesebre de Belén para salvarnos. Te damos gracias porque también ahora vienes en cada misa y te das como alimento de la comunión. María, que preparaste el pesebre de Belén, prepara nuestro corazón para recibir a Jesús. Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su Hijo Primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven en nosotros en tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. como en el cielo. No soy nuestro pan de cada día, perdóname a nuestros pecados, como nosotros perdóname a nosotros. No nos dejes caer, en la tierra de la gracia. Y díganos mal, mal, amén. Amén. Dios te salve María, viene de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto que venga en el cielo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y por la muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, viene de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto que venga en el cielo. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, mi Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. 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 Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, santificadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Amén. Cuarto misterio. Cuarto misterio. La presentación de Jesús en el templo y purificación de María Virgen. Madre, llevas a tu hijo al templo para ofrecerlo a Dios. Yo también soy tu hijo. Llévame a Dios, mi padre. Enséñame a confiar en su amor, a decirle en cada confesión, Señor, Tú no rechazas a nadie por grandes que sean tus pecados y recibes el pecador arrepentido con misericordia paternal. Quiero renovar mi vida. Te entrego mi corazón. Cuando se cumplieron los días de la purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron el niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu ordo, Padre nuestro reino, hágase su voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día y perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos vende. No nos deje caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Sala de María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, llena eres de toda la mujer, llena eres de toda la mujer, llena eres de toda la mujer, llena eres de tu vientre, Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. te salve María, llena eres de gracias, llena eres llena eres para uno, entre nosotros الصref y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, de verdad eres de gracia, el Señor está contigo, bendito eres, no eres tú, eres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, de verdad eres de gracia, el Señor está contigo, bendito eres, no eres tú, eres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, de verdad eres de gracia, el Señor está contigo, bendito eres, y bendito eres, no eres tú, eres, y bendito eres, no eres tú, eres, y bendito eres, no eres tú, eres, y bendito eres tú, eres, y bendito eres tú, eres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el reino de tu vida Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el reino de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres 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 santa maría madre de dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y usted salve maría santa maría madre de dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre, gloria al hijo, gloria al Espíritu, gloria al Espíritu, como era en el principio, ahora y siempre, por los cielos de los cielos, amén quinto misterio quinto misterio la pérdida y el hallazgo del niño Jesús en el templo María, cuando Jesús se pierde, lo busca sin descanso durante tres días te pedimos que si nos perdemos, nos busques hasta encontrarnos y nos lleves de nuevo dios él le contestó, ¿por qué me buscaban? ¿no sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros que nos bendiga a nosotros, habre su voluntad en la tierra como en la tierra como en la tierra Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, bendiga por nosotros que nos bendiga a nosotros, habre su voluntad en la tierra con nosotros si me buscabaais, que si me buscaba de dado cuenta como en la tierra 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 que nos bendiga a nosotros llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, relojamos por nosotros los pecadores, ahora y en el logro de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, relojamos por nosotros los pecadores, ahora y en el logro de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, relojamos por nosotros los pecadores, ahora y en el logro de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, relojamos por nosotros los pecadores, ahora y en el logro de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, relojamos por nosotros los pecadores, ahora y en el logro de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, relojamos por nosotros los pecadores, ahora y en el logro de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, relojamos por nosotros los pecadores, ahora y en el logro de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. 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 Ahora vamos a rezar el salve. Dios te salve, reina y madre y misericordia. Vida, luz, luz y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti reclamamos los enterrados hijos de Eva. Dios te salve, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en nuestros valles de lágrimas. Es pues, Señora abogada nuestra. Vuelva a nosotros tus ojos, misericordiosos. Y después de este destierro, demuéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre. Oh, cremente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para terminar nuestro rosario, Ave María Purísima, sin pecado concedido. Ave María Purísima, sin pecado concedido. Ave María Purísima, sin pecado concedido. Vamos a cierra el rosario. Amén. Ave María Purísima, Gracias.